Música 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 Andamos aca por Mexicales Aca por el equipo Cucapán Ya cargamos Traemos Un compactador Caterpila 815 Algo Algo livianito Empezaron unas Unas 18 toneladas 17 toneladas Música 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 Bueno amigos pues este es el Tramo Ascendente de la rumorosa Esta Esta es la subida Este Vamos subiéndole para arriba Quiero mandar saludos A todos mis amigos Quiero mandar saludos A todos mis amigos El zorro Ahí le mando los correales Saluditos Esperando que se encuentre bien Y deseándole de lo mejor De lo mejor Y ya que andamos Por ahí saludando Colegas también pues quiero saludar a mi amigo Roboam Osorno El oso negro El oso negro El oso negro Que se la navega Para aquellos lados De Los Ángeles Para aquel ladito Hasta allá Hasta los 20 Desde allá de Washington Bueno Pero vamos subiendo a la rumorosa Contando historias Anécdotas Y leyendas Puma Pero bueno Pero bueno Una vez me tocó también ver Pero ahí arriba En el poblado Un Puma Que atropellaron Atropelló un carro Brincó el Puma Brincó Yo creía que era un león Estaba muy grande Pero Era un Puma Porque aquí hay Pumas En esta zona Y brincó El shoulder Y En medio del acotamiento Perdón Y Venía un carro De acá Y le Le alcanzó a pegar el carro ¿No? Por ahí Lo mató Al animal Un animal muy grande Era un Puma Muy grande Brincó con una agilidad Porque estaba Estaba grande La barrera De que divide Los carriles Y entonces Tiene aparte Un cerco Lo brincó Pero pues El animalito No miró que Venía un carro De allá para acá Y el carro Pues no tuvo tiempo De frenar Y pues lamentablemente Lo mató Al animal Y wow Fue algo Que bueno Pues uno no No muy seguido Mira un animal De esos Pues no De hecho yo no los había visto Más que en zoológicos Y ver un animalón De esos Y que lo haya atropellado Un carro Wow Que tremendo Aquí se pone blanco 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 de nieve Toda esta parte neva Cuando neva Se pone muy bonito Cuando llueve También se pone Como Un olor muy peculiar De aquí De la rumorosa Suelta la piedra La hierba No sé Pero es un olor muy peculiar Aquí en la rumorosa Cuando Cuando llueve Cuando llueve Es algo Este Algo que Que realmente Te Te relaja Este Siente Algo agradable De De la naturaleza Aquí Este De un olor muy peculiar De aquí en la rumorosa Muy bonito Y cuando estaba nevado Pues si se pone un poquito peligroso Pero Pues igual Es Es algo Es algo espectacular Algo De 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 admirar Este lugar de aquí Este pedazo de aquí Me gusta verlo Cuando llueve Me hace muy bonito Pero bueno Ya me lo subimos Ya me lo subimos Aquí la La rumorosa Aquí vamos subiendo La rumorosa Vamos a llegar ahorita A comer acá arriba Ahí es la rumorosa Ya que ya se abrita Ahora vamos a llegar a Me han recomendado mucho Un restaurante Que se llama La Casa del Abuelo Me lo recomendó un amigo De ahí de Los Ángeles Un suscriptor La verdad ahorita No me acuerdo su nombre Y Y varios amigos Que me han comentado Que están muy bien Ahí en la Casa del Abuelo Y bueno Y bueno Pues vamos a tratar ahorita De llegar ahí A la Casa del Abuelo A comer algo Porque ella hace hambre Esperemos que no te voy caro Que no se salga De nuestro presupuesto Pero bueno Nos vamos a llegar Que no se salen Y otro lo coge Que no se sale Que no se salen vamos a la casa del abuelo vamos a la casa vamos a la casa del abuelo estamos delicándose vamos a la casa del abuelo 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!